En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo y a Vicente Bosch la deferencia que ha tenido conmigo de darme cabida en ese ciclo de conferencias que se está llevando a cabo en esta institución. Y la conferencia sobre la que voy a hablar hoy es precisamente la que trata de dar respuesta, yo creo que a una de las grandes preguntas que se formulan a los amantes de las bellas artes y es la comprensión del arte contemporáneo. ¿Cómo llegar a entender, a comprender, a identificar el arte contemporáneo? Quizás esta es la conclusión de la conferencia que vamos a ver hoy. Es decir, ¿cómo se llega a una obra como la de Jackson Pollock, autor del action painting, del dripping, de pintar a base de tirar los colores sobre el lienzo hasta configurar una forma y cerrarla? Yo entiendo que para muchos es complicado llegar a entender esta solución, pero precisamente de lo que versa la conferencia de hoy es de los motivos, de las razones que consiguen centrar la cuestión en la consecución de obras como la de Jackson Pollock. Y para ello nos tenemos que ir un poco como siempre a los orígenes y hacer un recorrido histórico para entender qué es lo que ha venido aconteciendo a lo largo de los siglos y por qué se llega a planteamientos tan rotundos como la pintura de Jackson Pollock de los años 50 del siglo XX. Quizás lo primero hay que ver es cómo en el siglo XII, cuando se realizan obras de carácter románico, como las que les muestro en la diapositiva de San Clemente de Taúl, pues los artistas no buscaban una complicidad con la realidad, no buscaban trasladar la realidad fielmente a la superficie pictórica, sino que buscaban unos mensajes claros y para ello utilizaban una técnica y unos procedimientos artísticos que simplificaban extraordinariamente esa vinculación con la naturaleza, esa relación con la realidad. Sin embargo, fue ya en el siglo XV, siglo XIV, siglo XV, cuando los artistas rompieron con esa concepción más abstracta y buscaron distintas soluciones para aproximarse a la naturaleza, para reflejar la realidad en sus obras. Como, por ejemplo, esta pintura de Fran Gélico, que representa la Anunciación. Aquí ya podemos ver cómo el artista utiliza un recurso, como es la perspectiva, para generar la sensación, para dar la impresión de realidad en una superficie bidimensional, de una realidad tridimensional. Esos recursos, en un principio inocentes, fueron evolucionando, fueron complicándose, en la medida en que iban evolucionando las técnicas pictóricas y en la medida en que la conquista de la realidad se iba haciendo cada vez más compleja. Ya en el siglo XVI, Leonardo da Vinci plantea una serie de soluciones técnicas, como es el esfumato, esa suerte de solución que pasa por desdibujar las fronteras en los contornos de la figura, que hace que nosotros, como espectadores, aceptemos, aprendamos y entendamos de una forma mucho más objetiva esa representación, en este caso, de la Mona Lisa de la Yoconda, que nos resulta absolutamente familiar, pero también muy próxima por esa capacidad que tiene el artista de solucionar, a base de la técnica, su aproximación, su comparación con la naturaleza, con la realidad. En el siglo XVII, en el siglo XVI, finales del siglo XVI y principios del XVII, los artistas venecianos utilizaron y profundizaron fundamentalmente en un recurso técnico, la luz, en cómo reflejar la luz en esa superficie, y consiguieron y alcanzaron unos logros considerables de similitud, de parecido con la realidad, con la naturaleza. En el siglo XVII, ahora sí, Rubens utilizará su investigación respecto a la representación de los volúmenes, es decir, de la parte más tridimensional de la naturaleza, en el lienzo. Y para ello, llegará a soluciones como la que vemos en Las Tres Gracias, donde construye de una forma realmente muy atractiva, muy verídica, muy real, esa representación tridimensional. Sin embargo, esta situación, esta conquista de la realidad que hemos visto a lo largo de los siglos, comenzará a entrar en una cierta crisis desde el momento en que, en 1850, de forma genérica, se descubre y se muestra la fotografía. ¿Qué sentido tiene, a partir del descubrimiento de la fotografía, a partir de la técnica fotográfica, qué sentido tiene la pintura? Es decir, ¿qué sentido tiene tratar de imitar, tratar de copiar, tratar de representar fielmente la naturaleza cuando la fotografía es una técnica que objetivamente capta muy fidedignamente la realidad? Los artistas, a mediados del siglo XIX, los artistas comenzaron a salir a pintar al aire libre. Es lo que se conoce como pintores plenairistas, pintores que salen a la naturaleza para tomar apuntes del natural, para tener una visión lo más objetiva posible del natural, de la realidad. Y eso es lo que vemos en la obra de Courbet, Bonjour, Monsieur Courbet. Como pueden observar, el artista, el propio Courbet, es el que aparece a la derecha de la imagen con una mochila cargada de los utensilios para pintar y se encuentra con Monsieur Prillat, que es un marchante, un coleccionista de arte y su criado. Al fondo vemos esa caleza que le ha llevado al marchante a dar un paseo por las inmediaciones de Montpellier y ese encuentro casual es un reflejo fiel de cómo los artistas, a mediados del siglo XIX, comenzaron a preocuparse por incorporar procedimientos artísticos para captar la naturaleza, para captar el instante, para captar el momento, de una forma absolutamente fiel, estudiando directamente la naturaleza y tomando apuntes de ella. Si bien es verdad que esos apuntes eran utilizados después en el taller, en el estudio, para concluir la obra, pero era lo que el ojo veía del natural, lo que trasladaban en los apuntes y después los artistas, ya en el taller, terminaban la pintura. Courbet, además, perdón, Manet, otro de los artistas que precedieron al movimiento impresionista, Manet introdujo una representación de la vida cotidiana, que es uno de los rasgos característicos de la pintura europea de la segunda mitad del siglo XIX, la vida cotidiana a la representación de Olimpia, una mujer muy conocida en la vida parisina y atreviéndose a pintarla completamente desnuda, en un hecho sin precedentes, ya que el desnudo, hasta entonces, estaba admitido por las Reales Academias de Bellas Artes cuando se trataba de figuras de carácter mitológico, pero nunca antes habían atrevido a representar y a exponer públicamente un desnudo de una figura conocida. El caso de la maja desnuda de Goya, ya lo vimos en la anterior conferencia, pero para los que no acudieron o no pudieron venir, fue un encargo particular del duque de Osuna, un encargo a Goya de representar dos retratos de la misma mujer, una vestida y otra desnuda, destinados a un espacio privado a su gabinete y que por un sistema de poleas, por un bocaporte, tenía constantemente exhibida la maja vestida y en función de las visitas de las personas, de la amistad, de la proximidad de las personas que visitaban ese gabinete, por ese sistema de poleas aparecía, bajaba la maja desnuda y desaparecía la maja vestida. Bien, Manet, por tanto, presenta públicamente un desnudo de una mujer conocida atreviéndose y rompiendo un poco con las estructuras y con los moldes que hasta entonces se admitían desde la perspectiva puramente académica. Un desnudo que está inspirado, como vemos, en La Venus dormida de Giorgione, pero, como apuntaba, en el caso de la pintura de Giorgione, se trata de una figura de carácter mitológico. O la Venus de Urbino. Hasta entonces, todas estas deidades, todas estas diosas, permitían a los artistas reflejar sus habilidades en los estudios del natural, en los estudios de figuras completamente desnudas, pero nunca antes había atrevido a exponer públicamente, como decía, a una figura desnuda como la Olimpia de Manet. Manet, también esta obra la presentábamos el día anterior, Manet llega a sentir una verdadera admiración por el arte español en general y, en particular, por la obra de Goya y esta admiración se refleja en pinturas como el fusilamiento del emperador Maximiliano de México en una composición en la que recuerda, de una manera bastante fiel, la distribución de las figuras que aparecen en los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. A la derecha, a la parte derecha de la composición, ese batallón de fusilamiento, ese pelotón de fusilamiento y, a la parte izquierda, las víctimas, en este caso, el emperador y dos de sus asesores. En la parte superior, más interesante posiblemente que el conjunto de la composición, esa forma de interpretar a la muchedumbre, al pueblo, a través de manchas de color, de aplicar el óleo directamente sobre el lienzo, que nos hace que sea prácticamente imposible identificar, por una parte, el número de figuras que en ella aparece, incluso el sexo que tienen. Es decir, no sabemos cuántos hombres, cuántas mujeres aparecen en esa composición, puesto que es una síntesis de ese concepto más amplio que es la muchedumbre, la multitud. O, en ocasiones, Manet llega a realizar unas revisiones de carácter más histórico, como es el almuerzo campestre, también de Giorgione, que le sirve para realizar este desayuno sobre la hierba en una consideración espacial que tiene bastante que ver con una corriente que se ha instalado en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, que es el japonismo. Con anterioridad, en el siglo XVIII, fueron la admiración por las chinoaseguís, por todo lo que tenía que ver con el mundo chino, pero especialmente el japonismo, la admiración, el interés por la cultura japonesa se refleja en la segunda mitad del siglo XIX y esas estampas japonesas van a influir a artistas como Manet en la consideración del espacio. El espacio, en la pintura occidental, en la pintura occidental, el espacio está dentro del plano y el espectador queda completamente al margen, queda fuera del plano, mientras que en la cultura japonesa, en la perspectiva, el espectador está dentro, se integra dentro del propio plano y ese concepto es el que Manet maneja en esta obra. Pero vamos ya a ir centrando la cuestión que nos interesa a las pinturas y los pintores impresionistas franceses como reflejo de su interés por la vida moderna. Realmente, los artistas, en el siglo XIX, cuando ya no gozaron de tener el privilegio de contar con un gran mecenas que les financiase su producción artística, cuando la Iglesia, la monarquía o cuando la aristocracia ya perdieron el peso que habían detentado en épocas anteriores, cuando la monarquía estaba cuestionada como consecuencia de la Revolución Francesa, cuando la Iglesia había visto mermar su influencia como consecuencia de procesos como la expulsión de los jesuitas o la desamortización de Mendizábal, o cuando la aristocracia también había tenido una crisis considerable y había mermado su economía de una forma importante, los artistas tuvieron que buscar un recurso alternativo para poder sobrevivir. Y ese recurso pasaba por ofrecer y mostrar su producción pictórica a través de exposiciones que se realizaban en el caso de Francia, eran lo que se conocían como los salones, en el caso de España, como las exposiciones nacionales, exposiciones que se celebraban anualmente y donde los artistas tenían la posibilidad de mostrar su producción y los clientes podían de esa forma admirar y conocer aquello que se estaba creando en esos momentos y en función de las críticas, en función de los premios, en función de los reconocimientos que esas obras obtenían en estos salones, en estas exposiciones, los clientes, fundamentalmente la burguesía, se inclinaba por adquirir las obras de los pintores premiados. Por tanto, las circunstancias que rodearon a los artistas en el siglo XIX fueron completamente distintas a las que habían tenido con anterioridad. Los artistas se exponían a poder conseguir recursos económicos en virtud, en función de que en las exposiciones obtuviesen medallas, reconocimientos, premios por parte de la crítica o por parte del jurado. Y esa fue la fórmula que se instaló definitivamente en el arte occidental. En el Palacio de la Industria es donde los pintores que intentaron participar en el salón oficial y fueron rechazados en este Palacio de la Industria, es donde esos pintores que fueron rechazados en la exposición oficial expusieron sus obras. Y la razón por la que fueron rechazados es porque es una única razón porque se consideraba que obras como esta que les muestro Impresión Soleil Levant Impresión del Sol naciendo estaba inacabada. Se consideraba que era una obra que era una pintura pero obras como esta la tenían todos los artistas pero en la consideración académica en la consideración oficial este tipo de obras eran bocetos, eran obras inacabadas y ningún otro artista se había atrevido hasta entonces a exponer públicamente, a colgar públicamente esta obra como, esta tipología de obras como obra acabada. Esa fue la razón por la que distintos artistas fueron rechazados del salón oficial y buscaron una solución que fue exponer todas esas obras que no habían sido admitidas en un salón en el Palacio de la Industria en lo que se conoció públicamente como el salón de los rechazados, el salón de refugio que es el edificio que les muestro ahora mismo. A ello además contribuyó, es decir, las razones por las que un determinado número de artistas franceses fueron rechazados del salón oficial, se debió a este señor en gran medida, a Michel Eugène Chebrel, porque las investigaciones científicas que se hicieron públicas a mediados del siglo XIX de Chebrel afirmaban que lo único que tiene capacidad de captar el ojo humano son cualidades cromáticas y esa es una de las principales bases de cómo va a cambiar la consideración de la realidad que tienen los artistas. Si, de acuerdo con las investigaciones de Chebrel, el ojo lo único que tiene capacidad de ver son las cualidades cromáticas, la expresión de la realidad por parte de los artistas la búsqueda de hacer una pintura lo más objetiva posible llevaba implícito aplicar fundamentalmente color, porque, como decía Chebrel, el ojo lo único que tiene capacidad de ver son cualidades cromáticas. Si los pintores hemos visto que comenzaron a salir a pintar apuntes, a tomar apuntes del natural al aire libre, de convertirse en pintores plenairistas, lo que hicieron es darse cuenta de que si querían hacer una pintura objetiva, si querían ser pintores realistas, pero desde un punto de vista absolutamente científico y querían captar el instante, si querían captar el momento, los momentos, el tiempo, hace que todo cambie muy rápidamente y lo que hoy por la mañana tiene un color, tiene una iluminación, varía radicalmente al mediodía y más por la tarde y más en primavera que en verano, que en otoño, que en invierno. Por tanto, si de lo que se trataba era de hacer una pintura objetiva, de captar el instante, no podían seguir utilizando la técnica que habían aprendido, no podían seguir haciendo uso de lo que habían conocido a través de los estudios académicos, no podían mezclar en paleta los colores, no podían dedicarse a ir componiendo, a ir elaborando, a mezclar los colores para ajustarlos a la naturaleza, porque la naturaleza cambia tan rápidamente que si hubiesen hecho ese ejercicio de mezclar en paleta, hubiesen perdido tanto tiempo que cuando hubiesen ido a copiar ese momento, ese momento, la iluminación, los colores habrían cambiado. Es decir, si querían captar el instante, tenían que cambiar el procedimiento técnico tradicional. ¿En qué consistía? Si no podían mezclar en paleta, la solución pasaba por aplicar los colores directamente sobre el lienzo, sin elaborar, sin mezclar en paleta. Aplicando los colores directamente sobre el lienzo, hacían que fuese el ojo humano, el ojo del espectador, el que los combinase. De manera que, si querían pintar un sol naranja, aplicaban color amarillo y encima ponían el rojo y era el ojo humano el que identificaba ese sol como un sol naranja. Claro, eso llevó implícito una cierta descomposición de la forma, pero, al mismo tiempo, la captación de la naturaleza la se ha coincidido cosa que ha ido hoy. ¿Eh? Sí. Sí, sí. Bien, por tanto, decía que la captación eso ha hecho que nos levantemos todos, que la captación de la naturaleza, por tanto, decía, utilizando ese recurso de simplificación, pues, el resultado era una reducción extraordinaria de la forma, pero, siempre, siempre, en búsqueda de una verdad objetiva, en búsqueda de una realidad, de representar la realidad de la forma más objetiva posible. Si nosotros fuésemos ahora al antiguo cauce del río Turia, hubiésemos ido al mediodía, veríamos que hay árboles con hojas y que la luz incide sobre ese trozo de naturaleza y nosotros tenemos una idea preconcebida de que los árboles tienen el tronco marrón y las hojas verdes, pero, si observamos ese trozo de naturaleza de forma objetiva, veremos que, dependiendo del momento del día que vayamos a ver ese espacio, esa naturaleza, pues, las hojas de los árboles pueden ser blancas, pueden ser amarillas, pueden ser rojas, pueden ser verdes, más claras o menos claras, en función de la incidencia de la luz y exactamente pasará lo mismo con el tronco, de manera que la contemplación objetiva de la naturaleza fue la principal preocupación de los pintores impresionistas, hacer una representación objetiva de la naturaleza y para hacer eso, como he dicho, tenían que cambiar el procedimiento técnico, tenían que aplicar los colores puros directamente sobre el lienzo, sin empastar en paleta y con pinceladas cortas, que eran conocidas como pinceladas en coma, pequeños golpes de pincel, que hacían que captasen el instante, el momento, el movimiento. La obra Impresión Soler Levant, Impresión del Sol naciendo, es la obra que proporciona en un artículo crítico, irónico, que se publica en París, en 1863, es el nombre de este lienzo el que proporciona el nombre al movimiento o al grupo de artistas que exponen en el salón de los rechazados, que no son admitidos de acuerdo con los principios académicos. y como pueden ver, pues el resultado es una pintura que se aleja a priori de los resultados que hemos visto en obras como la de Frangelico, como la de la pintura veneciana o Las Tres Gracias de Rubens, pero realmente es el último eslabón en esa conquista de la realidad, es el último punto que tienen los artistas para hacer una representación de la realidad lo más objetiva posible. Buscan escenas de la vida cotidiana, buscan escenas donde además les sirva como un ejercicio para reflejar el movimiento. Por eso, Monet, en muchos casos, recurrió a las estaciones de trenes como la de Saint-Lassage en París para ver cómo esas locomotoras de vapor entrando y saliendo de la estación de Saint-Lassage producían un cambio en la concepción de la naturaleza, en la concepción de la realidad, porque en función del número de locomotoras y del volumen de vapor que pudiesen producir, pues cambiaba radicalmente la consideración, la concepción, el propio espacio de la estación de Saint-Lassage. Claro, se llegó a hacer un ejercicio muy claro en obras como estas, en tres obras que pintó el propio Monet y que representaban a la Catedral de Rouen. son tres obras realizadas desde el mismo punto de vista instalando el caballete en el mismo lugar y como podemos ver cada una de ellas responde a un momento del día, a un momento del año, pero cada una de ellas nos produce sensaciones completamente diferentes. Y ahí entra ya también la propia teoría de la Gestalt, la propia teoría sobre la percepción que tiene el espectador cuando observa un objeto artístico. Tratándose del mismo elemento, tratándose del mismo objeto, tratándose de la Catedral de Rouen, el resultado debería ser el mismo y sin embargo estamos ante tres obras que inspiran, que nos provocan, que nos producen sensaciones completamente distintas. El agua fue también uno de los objetos, uno de los elementos que más interesó a estos pintores impresionistas porque el agua y la proyección de la luz sobre esta hacía que pudiesen representar distintas naturalezas. En el puente de Argentel lo que vemos es por una parte la naturaleza real, que son los árboles del fondo o el puente en la parte derecha, pero su proyección sobre el agua nos da o nos refleja o nos representa la misma realidad totalmente distorsionada y para captar ese instante, ese momento, Monet sigue utilizando pequeñas pinceladas de óleo puro sin mezclar en paleta aplicado directamente sobre el lienzo, captando el instante, captando el momento. Claro, esa técnica que intentaba ser y hacer la contemplación de la naturaleza lo más objetiva posible, esa técnica es obvio que descompone la percepción de la naturaleza, pero se justifica porque el principal objetivo de los pintores impresionistas, de los pintores franceses de finales del siglo XIX, fue llegar hasta la última consecuencia de hacer una pintura lo más objetiva posible. El problema llega en 1915 cuando Monet siguiendo con esa descripción, con esa forma de captar la naturaleza, el instante, el momento, aplicando los colores puros directamente sobre el lienzo, llega a realizar realidades como esta o como esta. Es la serie de los nenúfares, pero ante obras como esta o como esta, que buscaban la máxima objetividad, se alcanza el resultado contrario, la máxima subjetividad, porque si ahora hiciésemos una pregunta a todos ustedes respecto a qué ven en estas obras, sin duda no habría ningún acuerdo a la hora de identificar la realidad que se representa en estos lienzos. No nos pondríamos de acuerdo sobre lo que cada uno de nosotros vemos en esta realidad, en esta realidad de óleo sobre el lienzo. Por tanto, buscando la máxima objetividad, se llega a una reductio absurdum de alcanzar la máxima subjetividad. En el caso de Cézanne, que es consciente de cómo Monet había utilizado la técnica de aplicar el color puro directamente sobre el lienzo, en el caso de Cézanne, lo que hace es reforzar la forma. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir lo siguiente, los artistas también, en la medida en que fue pasando el tiempo, fueron cada vez más conscientes de una situación, de una circunstancia, y es que el arte no es realidad, el arte es artificio, es decir, el arte es una representación de la realidad, pero la realidad es esto, la realidad somos nosotros, esto es una superficie bidimensional, los lienzos es una superficie bidimensional, y cualquier recurso desde frangélico hasta la actualidad, cualquier recurso que utilizaron los artistas, no eran más que soluciones para intentar trasladar la superficie, la realidad tridimensional, a una superficie bidimensional, pero no conocemos a nadie exactamente igual que aparecen en el lienzo, por tanto, teniendo en cuenta que la realidad representada en los lienzos, en la pintura, es una ficción, a partir de ahí, eso conecta con las culturas tradicionales africanas, cuando vemos una máscara africana que simplifica el concepto de rostro, un rostro humano es un círculo con dos puntos, una raya vertical y una raya horizontal, cualquier persona de cualquier cultura, ese concepto, esa idea, ese círculo con los dos puntos y las dos rayas, una vertical y otra horizontal, la identifica con el concepto rostro, evidentemente no hemos visto por la calle a nadie con esos rostros, pero cualquier persona identifica el concepto de rostro y tan real es ese concepto de rostro como el que realizó Leonardo da Vinci cuando representó a la Yoconda, porque tampoco la Yoconda es nada real, es una representación de la realidad, es una ficción. Si me siguen y también con eso entenderán que Cézanne, teniendo claro que el arte no es realidad, es una interpretación de la realidad, decidiera simplificar los volúmenes o simplificar su concepto de la realidad a formas más geometrizantes. Vemos en estos jugadores de cartas como las mangas de las chaquetas, como los bombines o como las manos se asemejan, se aproximan a formas más geométricas, de manera que es tan real eso como la percepción, como la copia fiel que, utilizando otros recursos técnicos, se había representado en pinturas anteriores a las de Cézanne. Lo mismo podemos observar en el reflejo, cuando realiza estos bodegones, donde hay una simplificación a formas geométricas, pero parten precisamente de esa consideración de que el arte no es realidad, sino que es una mera ficción de la realidad. O una simplificación también a formas más geometrizantes cuando realizan toda la serie conocida de pintura sobre la montaña de Santa Victoria. En el caso de Renoir, que es otro de los pintores que se integra dentro de lo que se conoce como el movimiento impresionista, a Renoir le interesó, a cada uno de ellos se preocupó por una forma de aproximarse a la naturaleza, de acercarse a la realidad. Renoir, específicamente, se interesó por captar el movimiento y para captar el movimiento al instante lo que hizo fue desdibujar los contornos. Como pueden observar, en la figura que están bailando tienen los contornos lo suficientemente distorsionados que se integran todos ellos. Pero observen otra cosa y es que en esta Mulén de la Galeta, en este espacio donde los fines de semana la burguesía parisina disfrutaba del baile y de pasar el rato, pueden observar también que muchas de esas figuras, como el hombre que está de espaldas en el primer plano, tiene sobre su chaqueta unas manchas blancas o más claras que son la fiel representación de cómo la luz se filtra por las hojas de los árboles y se proyecta sobre esa superficie. Es decir, hay un estudio objetivo de la naturaleza, hay un estudio objetivo y directo de la realidad y esa forma de cómo la luz incide sobre las personas se traslada al lienzo intentando hacer pinturas objetivas, intentando hacer una composición lo más realista y objetiva posible de acuerdo, sin olvidarnos, de que Chebrel había apuntado de que lo que el ojo tiene capacidad de ver es fundamentalmente el color. Claro, en el Grenouillers también otro espacio de diversión de la burguesía francesa, en el Grenouillers vemos cómo esa expresión de captar el instante, de captar el momento, de reflejar la realidad, se refleja en el agua y esa forma de intentar captar cómo se agita el río Sena le lleva a aplicar la pintura directamente sobre el lienzo, aplicar sin mezclar en paleta, sin elaborar, sin terminar, porque es más importante hacer una pintura objetiva y para hacer pintura objetiva tienen que hacer una técnica muy rápida, no pueden utilizar los recursos tradicionales. Eso es lo que les llevará a soluciones como esta que vemos en la obra de Le Grenouillers. Sin embargo, Renoir, a diferencia de Monet, Renoir tiene miedo. Tiene miedo hacia dónde deriva su pintura, porque, como hemos visto, de Le Moulin de la Galette pasa a una mayor simplificación de la forma y el siguiente paso es la abstracción. El miedo que tiene Renoir es intentando hacer una pintura objetiva, como había dicho Monet, llegar a una pintura absolutamente subjetiva, echa el freno y el resultado es volver a la composición de la forma, volver a embellecer. El resultado de Renoir es esto, es decir, Renoir inicia su trabajo como artista intentando aplicar todos esos principios, pero en la medida en que va avanzando se da cuenta de que si sigue por ese camino va a llegar a la abstracción y a él no le interesa hacer una pintura abstracta. El freno es y la consecuencia embellecer y es cuando pinta obras como esta niña con sombrero ribeteado. Algo similar le pasó a Picasso. Picasso comenzó haciendo una pintura absolutamente figurativa, después pasa por una circunstancia, por la muerte de su amigo Carlos Casagemas, pasa por una etapa que la crítica ha denominado la etapa azul y la etapa rosa, que no es, eso tiene otro nombre, es depresión, como consecuencia de la muerte de su amigo Carlos Casagema, Picasso entra en un proceso depresivo, melancólico, que le lleva a utilizar fundamentalmente el color azul durante un año y medio, dos años. La recuperación, la salida de esa crisis personal será que comience a iluminar su obra y comience a utilizar fundamentalmente el rosa y después de esa etapa, estamos en los años 1905 concretamente, es cuando hay una exposición de arte ibérico en el Museo de Louvre, una exposición que es la consecuencia de que el museo haya comprado un yacimiento arqueológico, el de Osuna, de arte ibérico y se expone el arte ibérico en el Museo de Louvre y Picasso reconoce en esa suerte de soluciones que hay en el arte ibérico esa simplificación de la que les hablaba cuando mencionaba el arte africano, esa simplificación que identificaba el rostro, las formas de una forma absolutamente sintéticas y ese sincretismo, esa simplificación le lleva hacia lo que se conoce como cubismo a ir construyendo a base de figuras geométricas pero el riesgo que tiene esa etapa que son tres años es este, es cuando llega a hacer retratos como el de Ambroise Volard que es un marchante reconocido que le comercializa la obra a Picasso en ese momento no se vendía ninguna obra del artista pero que apuesta por él y cuando hace su retrato cuando retrata a Ambroise Volard a su marchante lo hace de esta forma donde la identificación de los rasgos fisionómicos de Ambroise Volard son dudosos nos cuesta un esfuerzo reconocerlo y como hemos visto en el caso de Renoir le pasa exactamente lo mismo le da miedo seguir por ese camino y el siguiente paso es el cubismo sintético es decir que hay más real que utilizar elementos de la realidad que utilizar letras que utilizar trozos de periódico que utilizar la silla de rejilla real el collage utilizando eso absolutamente real y poniéndolo sobre el lienzo eso es la propia realidad y lo mismo que los pintores impresionistas habían advertido que el arte es una ficción no es una realidad lo mismo había entendido Picasso cuando llega a este tipo de soluciones en el caso de Degas que es otro de los grandes artistas de este grupo de pintores rechazados también se preocupó por el movimiento el movimiento y sobre todo por cómo la mirada del artista era fundamental en su percepción de la realidad Degas centró su producción en escenas de la vida cotidiana muchas tenían que ver con 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 las representaciones de la ópera incluso con lo que lo que pasaba detrás de la ópera de las chicas las rats era el nombre de estas muchachas que ensayaban y que participaban en las en las óperas que se celebraban en en la ópera Garnier en en París y a Degas le interesaba ver cómo desarrollaban el movimiento estas jóvenes en en sus clases de ballet y cómo repetían insistentemente los pasos ese concepto de repetición de reiteración es lo que le va a preocupar a Degas pero fíjense ustedes cómo el punto de vista es una perspectiva muy alta que le hace concebir la naturaleza que le hace concebir esa realidad de una forma completamente novedosa y esto no es más que la consecuencia de cómo la técnica fotográfica había intervenido había incidido sobre la consideración de la realidad por parte de los artistas cuando pinta en las carreras el mismo artista el mismo artista Degas lo que hace no es más que reflejar en el lienzo un pedazo de realidad nadie hasta este momento se habría atrevido a dejar fuera de plano el objeto de la representación a dejar la mitad de esa caleza completamente fuera del principal plano pero es la consecuencia del conocimiento de la realidad y del movimiento como consecuencia de la fotografía lo que permite lo que hace lo que determina que el concepto del movimiento cambie en la cabeza de los artistas lo que está haciendo Degas es reflejar sobre el lienzo lo mismo que capta una máquina fotográfica lo mismo que capta una fotografía como hasta entonces hasta que se descubre la fotografía nadie había interpretado así el movimiento ahora Degas hace en su aproximación hacer una pintura objetiva hacer una pintura real lo que hace es aplicar el mismo principio que cuenta la la fotografía o también busca si veíamos en el caso de las de las muchachas de las chicas de las niñas que están ensayando y repitiendo pases de baile también busca en momentos de la vida cotidiana escenas en las que la repetición del movimiento está implícita como en el acto de planchar que es lo que representa en este lienzo busca captar el instante captar el movimiento y reflejarlo en el lienzo o en el baño en movimientos que se repiten y que le sirven pues para expresar para buscar para reflejar su preocupación por esta por este momento o en los bebedores de absenta donde lo que interesa fundamentalmente es esa mirada hacia la sociedad de su tiempo hacia la clase media hacia esas personas que viven en sociedad pero que viven absolutamente solas que se sienten solas y es esa observación desde la distancia la que le aproxima a los sentimientos de las personas de su tiempo Picasso hace en este momento en 1907 refleja aquello que también los pintores impresionistas habían mostrado que es que el arte es un artificio que representar la realidad se convierte en una mera convención de manera que cuando pinta mujer con abanico o mujer rojo con abanico o mujer en rojo lo que hace es simplificar extraordinariamente el concepto de mujer se inspira en la obra que tenemos a la parte izquierda se inspira en la Yoconda no sé si ustedes han observado que en la composición de Leonardo da Vinci la línea del horizonte en la parte izquierda no tiene una continuidad exacta en la parte derecha de la composición ese recurso absolutamente sutil lo hace Leonardo da Vinci con la intención de generar de simular de dar vida a la figura representada a la figura de la Yoconda y ese recurso mucho más obvio más evidente es el que utiliza Picasso en la descompensación entre el hombro izquierdo y el hombro derecho para que la figura no quede absolutamente quieta no quede hierática sino que sugiera también el movimiento pero me van a permitir una licencia ya que la obra de Picasso representa un rostro humano de una forma más objetiva que la figura de Leonardo la figura de Leonardo para ser representada para pintar la Yoconda Leonardo puso el caballete en un punto y desde ese punto reflejó lo que veía Picasso en la mujer con abanico lo que hace es en lugar de un único punto de vista incorpora tres puntos de vista y esto lo vemos en la nariz la nariz tiene un punto de vista de la parte derecha un punto de vista frontal y un punto de vista de la parte izquierda despliega completamente la nariz y tan real es una pintura como la otra y tan irreal es la Yoconda como la mujer con abanico es decir en los dos casos es una recreación de la naturaleza es una recreación de la realidad pero conceptualmente la obra de Picasso es más objetiva porque aporta más puntos de vista de la realidad que el único punto de vista que aplica Leonardo en la Mona Lisa en el caso de Toulouse-Lautrec utilizó fundamentalmente el criterio de captar y representar la vida nocturna francesa la vida nocturna parisina tanto del Moulin Rouge como vemos aquí a base de una técnica muy simplificada muy rápida captando el instante captando el momento o la vida en el Moulin de la Galette nocturna donde como vemos en la obra de Picasso sigue los mismos principios que había aplicado a la pintura Toulouse-Lautrec captar el instante captar el momento captar el movimiento y para eso dibuja los contornos los perfiles de las figuras una de las técnicas que más trabajó Toulouse-Lautrec fue el cartel el cartel tiene por naturaleza una consideración una concepción completamente distinta al óleo al lienzo porque si ante una pintura se estima que como mínimo el tiempo para poder comprenderla son dos minutos dos minutos y medio en el caso de un cartel el tiempo máximo que cualquier persona se detiene ante él no llega no alcanza los 30 segundos por eso el cartel es una reducción del concepto que se quiere representar es una simplificación por eso el cartel se utiliza fundamentalmente la cuatricomía cuatro colores se simplifica la forma se simplifica el mensaje tiene que ser un mensaje claro y directo porque el observador porque las personas porque el espectador no se detiene a analizar a disfrutar a deleitarse de la misma forma que lo hace con el lienzo la técnica es completamente distinta pero se adaptaba muy bien la técnica del cartel en el caso de Toulouse-Lautrec a el procedimiento técnico que seguía con sus acuarelas y con sus lienzos es lo mismo también con un punto de vista elevado como hemos visto en el caso de Degas sigue un procedimiento similar en la obra de Toulouse-Lautrec claro los artistas se dieron cuenta que poco a poco peligraba la propia consideración de la naturaleza sobre todo desde el punto de vista de los espectadores si se reducía si se amplificaba de tal forma la naturaleza eso hacía que corriese peligro el reconocimiento de la misma por eso otro recurso técnico que utilizaron artistas que formaron parte del movimiento impresionista fue aplicar puntos de color el puntillismo ir aplicando color a base de puntos para construir la forma y eso es lo que hace Camille Pissarro o también lo va a hacer Seurat cuando pinta un domingo de verano en la Grand Yat lo que hace es aplicar pequeños puntos 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 uno al lado de otro para no perder de vista la forma para no llegar a la descomposición absoluta de la forma y eso es lo que vemos en la pintura del domingo de verano en la Grand Yat claro el hieratismo es tremendo ya no es esa percepción ya no es ese instante es captar la naturaleza de una forma objetiva pero para ello y para no perder el sentido de la forma aplican los colores a base de pequeños puntos de color las obras de Seurat no están exentas de una cierta de un cierto valor crítico respecto a la vida moderna de manera que en esta escena de baño que se conserva en la National Gallery en Londres lo que vemos es a estas personas que están bañándose en el río Sena en las inmediaciones de París pero en un agua que como podemos ver en la parte posterior está siendo contaminada por el precio que tiene o que ha tenido la revolución industrial por las industrias del fondo vemos como hay una crítica encubierta a lo que significa el progreso el avance a lo que significa la vida moderna para ir concluyendo los artistas que siguieron a estos grandes maestros franceses son los posimpresionistas entre los que destacan dos Van Gogh y Guggen no tenía Van Gogh y eso es bien conocido no tenía especiales habilidades para el dibujo él lo confirma en sus cartas a su hermano Teo y es evidente que en una de sus primeras obras los comodores de patatas pues muestra sus deficiencias para conocer de una forma afinada la técnica del dibujo sin embargo podemos decir que la obra de Van Gogh va a reducirse a una consideración simbólica del color de manera que para Van Gogh el amarillo significa la luz y el azul la sombra ese valor simbólico que Van Gogh asigna al color lo vamos a ver en el conjunto de su producción y claro estamos viendo al mismo tiempo como desde la obra de Manet como desde la obra de Courbet de mediados del siglo XIX a estas obras de finales de siglo principios del siglo XX esa consideración de la naturaleza esa representación objetiva de la realidad ha ido abriendo cada vez más una capacidad una posibilidad de interpretar la naturaleza muy amplia hasta el punto de llegar a ese reflejo a esa visión personal a ese sueño a esa identificación absolutamente icónica de la noche estrellada donde se confunde la realidad y la irrealidad la realidad y la ficción el sueño y su propia percepción de su entorno más inmediato lo mismo lo vamos a ver en obras tan conocidas como como los girasoles es decir poco a poco los artistas poco a poco los pintores franceses fueron derivando hacia una consideración personal que se alejaba de los principios de conquistar la realidad ya que la realidad ya se había conquistado con la fotografía ya que la realidad se había investigado a través de los principios cromáticos de los principios científicos que Chebrell había manifestado y eso habría un campo de interpretación absolutamente imparable y es lo que vemos también cuando realiza la iglesia de Oversir o su propia habitación en el caso de Gauguin que como saben también es otro de los pintores post impresionistas cuando ya el impresionismo se ha sentado como un movimiento curiosamente no puedo dejar de decir una cosa y es que todo y que estos pintores impresionistas fueron rechazados oficialmente hoy en día rechazados por el mundo académico hoy en día las academias de bellas artes comienzan a estudiar la historia del arte a partir de los impresionistas es decir que se ha dado un giro radical en la propia consideración y aceptación del movimiento impresionista con todo y eso ya es una opinión absolutamente personal un buen artista debe saber dibujar bien para después llegar a otro tipo de soluciones eso es incuestionable no hay un artista que tenga calidad suficiente que prescinda de las distintos niveles de conocimiento de la pintura y el primer paso en el conocimiento de la pintura es el dibujo Picasso con todo lo que ha llegado a ser conocido y reconocido Picasso era muy buen dibujante y para llegar a ser Picasso el Picasso que conocemos hoy hay toda una trayectoria de conocimiento de la técnica del dibujo de captación de la realidad y de habilidad técnica y después se puede llegar a los grados de abstracción más altos pero es imprescindible en el conocimiento artístico actual que los pintores que las pintoras conozcan y desarrollen y tengan un buen conocimiento de la técnica en el caso de Gauguin también hace un uso absolutamente simbólico del color como saben él pasa de vivir en en Bretaña para ir a pasar gran parte de su vida en Haití donde va a llevar a cabo una pintura mucho más simbólica de acuerdo con los mitos que allí conoce y también donde hará un uso absolutamente arbitrario del color por tanto los pintores impresionistas que no fue un movimiento en sí mismo que fueron un grupo de artistas que fueron rechazados en el salón oficial literalmente fueron esto y eso les unió el haber sido rechazados el haber colgado obras que eran consideradas por la academia y por el público en general como bocetos haberlas considerado como obras acabadas esa fue la gran revolución una gran revolución en el sentido de que interpretaron la naturaleza interpretaron y captaron la realidad o al menos lo intentaron de la forma más objetiva posible aunque no todos lo consiguieron o aunque en algunos casos llegaron a la parte opuesta muchas gracias muchísimas gracias Rafael la verdad es que ha sido un placer y la verdad es que todos hemos aprendido y a partir de ahora pues ya tenemos muchos motivos más para comprender el arte actual partiendo del impresionismo y hablando de Pablo de Pablo Picasso pues Pablo Picasso va a ser la tercera pata del ciclo de conferencias que Rafael Gil nos dará en otro momento que ya les anunciaremos oportunamente bueno pues ahora como hacemos siempre en las tertulias damos opción a que todo el mundo pues pueda hacer las preguntas que estiven oportunas y seguro que Rafael Gil les contestará alguna pregunta allí el fondo por favor señor de azul este deseo de reflejar el instante de la luz y del color que usted ha mencionado en los impresionistas o como origen del movimiento impresionista tengo la impresión de que no conduce necesariamente al impresionismo estoy pensando por ejemplo en en Antonio López el cuadro este de la gran vía de Madrid de Antonio López que es hiperrealista absolutamente y yo creo que responde al mismo deseo pictórico vamos a ver yo aquí creo que habría que distinguir algunos aspectos por una parte la conquista de la realidad es decir como los artistas desde el siglo el siglo XIV fueron utilizando recursos técnicos diferentes para aproximarse a la realidad de una forma cada vez más certera hasta el extremo de llegar al punto que hemos visto hoy de los pintores impresionistas que lo hacen desde una perspectiva absolutamente científica de intentar captar la realidad de acuerdo con los principios científicos lo que hace Antonio López y otros artistas es poner de relieve en el arte del siglo XX la reconsideración del realismo desde un punto de vista más tradicional más desde el punto de vista de captar lo que el ojo ve pero de acuerdo con criterios más próximos a la técnica fotográfica la valía de una obra de otra pues puede ser la misma quiero decir nos podemos aproximar al neorealismo que representa la obra de Antonio López o un pintor que tienen ustedes aquí en el propio Ateneo Mercantil en la sala de exposiciones David Fernández que es un artista que se nutre de la fotografía como hace Antonio López a partir de las cuales construye de una forma lo más fiel posible al menos desde el punto de vista de cómo el ojo identifica esa naturaleza pero es una reacción y es la consecuencia también esta 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 forma de neorealismo es es una es una consecuencia de la preponderancia anterior de la extracción es decir hay en la historia del arte como en la historia general son unos procesos que van funcionando y que tienen unas causas y unas consecuencias y llegar a esa consideración de la realidad que observamos en la obra de Antonio López tiene bastante que ver con el predominio anterior que tuvo la extracción no solo en España sino en el marco artístico internacional más preguntas una pregunta más allí por favor una pregunta es cuando cuando digamos un poco la sociedad o la academia acepta este nuevo tipo de pintura cuando se produce o por qué se produce el cambio digamos oficial hacia que esto realmente vale la pena es arte y se guarda digamos en los museos pues yo creo que es algo similar a lo que ocurre con el vocabulario es decir la Real Academia de la Lengua llega a un punto en el que palabras que nunca pensó que iba a admitir como o a reconocer como dentro del diccionario de la lengua española pues el propio uso del lenguaje determina que la academia no tenga más remedio que aceptarla de la misma forma el arte impresionista que no gustó en absoluto que se reían que la gente iba a reírse en las exposiciones del salón de rechazados la gente iba a reírse de las obras porque consideraban que eso no era arte que eran obras inacabadas y que tenían la jeta de colgar las obras en un espacio público cuando esas obras siguieron interesando cuando esas obras comenzaron a alcanzar ya a principios del siglo XX un precio en el mercado del arte que efectivamente el mercado es una cosa y el arte es otra pero también tienen sus puntos de conexión cuando esas obras comenzaron a ser valoradas por los coleccionistas cuando comenzaron a ser adquiridas cuando comenzaron a cotizarse y alcanzar precios de cotización más elevado a ser reconocidas por tanto como objetos artísticos al mismo nivel que los grandes clásicos a partir de ese momento la academia no tuvo más remedio que aceptar que había otro tipo de propuestas artísticas que eran tan admirables como la concepción tradicional y la academia finalmente incorporó las consideraciones artísticas que tiene el movimiento impresionista dentro de los parámetros propiamente académicos ahí me contaban que hay muchos estudiantes de arte que no han entrado nunca en un museo para ver un museo digamos tradicional que hoy en día están por los temas de arte moderno sí pero es que eso no solamente pasa con los artistas también con los historiadores del arte que los que impartimos docencia pues sabemos que muchas veces curiosamente nuestros estudiantes no se caracterizan por tener un un interés por el mundo del arte en su amplitud quiero decir más allá de lo que es la asignatura más allá de lo que es la nota y del aprobado no tienen un interés digo en términos generales claro hay muchísimas excepciones seguramente pero pero en términos generales sorprende cuando se habla de algo que se sale del temario específicamente pues que desconozcan que no tengan inquietudes inquietudes y eso yo creo que en el caso de las de las bellas artes pues es verdad que que los artistas jóvenes pues los que tenemos hijos y demás en edades de los 20 25 años por ahí pues tienen un una actitud ante la vida y ante las cosas que no podemos enmendar pero eso también será es cuestión de modas ¿no? se puede llamar que es una cuestión de una moda actual es la moda de este siglo más que una moda yo creo que más que una moda es la falta de inteligencia porque al final o sea olvidar tiene inteligencia para otras cosas olvidar a los clásicos no pero olvidar a los clásicos es como como ignorar todo el pasado y no se puede entender el presente si no se conoce el pasado bueno ¿alguna pregunta más? bueno pues si no hay más preguntas muchas gracias muchísimas gracias le agradezco muchísimo el que hayan venido muchísimo Rafael Gil Salinas que haya estado aquí con nosotros y más en el día que es hoy y desearle que mañana salga lo mejor posible para él muchísimas gracias a todos gracias 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 Gracias.